... ... ... ... ... ... ¡Vamos! 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 Creo que se le sigue a Marcos! Gracias. 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 ¡Fuera Cádiz! ¡Simple, simple! ¡Dale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vedí, Lucho, corta! ¡Vedí, para jugar! Compete izquierda ¡Arquí, arquí, fuera! ¡Vedí, para acá! ¡Vedí, vení! ¡Vamos! 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 ¿Vos? ¡Anda bien! ¡Dale! ¡Vale! ¡Dale! ¡Dale! Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Este! Luciano, dale, dale, Lucas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¿Acá abajo parajá? ¡No baje ¡Luca! 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 ¡Marquete! 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 ¡Juega Franco! ¡Dale! ¡No demoremos! ¡Juega! 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 ¡Marquete! ¡Marquete! ¡Vale! ¡Vale! ¡Javi! 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 ¡Todos la ves y libres, noches viejos! ¡Todos la ves y libres! ¡Equí van a poder, adelante! ¡Gol! 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 ¡Gol ¡Faila! ¡Faila, Faila! ¡Faila! ¡Arriba, Faila! ¡Saltar, saltar! ¡Faila! 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 ¡Picate la espalda de él! ¡Picate la espalda de él! Ya te diste la espalda, eh. En el cielo. Arriba el dicho. ¡Javi! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Amoneta! ¡Saca amarilla, che! ¡Amarilla! ¡Sacalo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Dale, cachita! ¡Dale! 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 ¡Dale, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Vamos Junior! ¡Vamos Junior! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Eh, la patada de cinco, eh! ¡Aquí está, cinco! ¡Jugá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, hermanos! ¡Hasta la pierna! ¡Orden! ¡Orden! ¡Hasta la pierna! ¡Achicarlas! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mani! ¡Mani! ¡El movimiento, mali! ¡Ava! ¡Aquí! ¡icherla del movimiento! ¡Con que toque! ¡Con que toque! ¡Con que toque! ¡Defendidlo! ¡Defendidlo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Defendidlo! ¡Saltame! 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 ¡Vamos! ... ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lámonos! ¡Batras, Moro! ¡Batras, Moro! ¡Batras, Moro! ¡Batras, Moro! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Gracias. 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 ¡Ale y al área! ¡No toquéis! ¡Ale y al área! ¡Ey, Tommy! ¡Tam, a los par! ¡Deparado por dos! ¡Fue! 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 ¡Fue,ue! 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 ¡Fue! ¡Ey! ¡Fue! ¡Fue! ¡Fue,ue! 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 ¡Aquí, aca yo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Jalia! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos, Jalia! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Aba! ¡Ven! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ven! ¡Ali Castillo! ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ey, Nero! ¡Cierra! 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 ¡Aguien, al piloto, carajo! 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 ¡Aguien, al piloto! ¡Aguien, al piloto, carajo! ¡Aguien, al piloto, carajo! ¡Aguien, al piloto! ¡Aguien, al piloto, carajo! ¡Aguien, al piloto! ¡Aguien, al piloto! ¡Aguien, al piloto! ¡Aguien, al piloto, carajo! ¡Aguien, al piloto, carajo! ¡Aguien, al piloto! ¡Aguien, al piloto! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Hasta cuándo lo va a amenazar? ¡Sácalo de una vez, loco! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Dale, mancho, dale! ¡Aquí te cargo la pelota del giro, dale, mancho! ¡Dale, mancho! ¡Aquí te cargo la pelota del giro! ¡Fu, vu, vu! ¡ орг, vu!!! ¡Fu, vu, vu!!! ¡Bru thats' el... ¡Fuu nooo! ¡Vamos! 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 ¡Párate ahí! ¡Vamos! 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 ¡Vamo! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gloriano! ¡Gloriano, glán! ¡Gloriano, glán! ¡Vente! ¡Que me pongan los pedidos en el piso, ¿síquen? ¡Vale! ¡Vamos, macho! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Bueno, bueno! ¡Buen! 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 ¡Vale! 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 ¡Vale, Carlos! ¡Vale, Carlos! ¡Vale! Fue, Rau! ¡Fuera! ¡Fue, chica! ¡Fue, chica! ¡Ata solo! 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 ¡Dime, dale, dale, dale! ¡Ata solo! ¡Ata solo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ocho! ¡Fuera! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale, Junio! ¡Dale! ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pobre ARCHIER112! ¡Ja, Jaiz! ¡Ya, Jaizia! ¡Gracias! ¡Dante computeday! ¡No hagas laakukan yaiz! ¡Has unimosdoooooooo! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Hola Fer Uy la concha del honor Fijate en la mesita de la caja negra que esta al lado de la puerta de la entrada ¿Quién es este? Debe ser el viejo el video que dice el CD que dice el partido que fue la semana pasada San Lorenzo Huracán tiene etiqueta amarilla que dice San Lorenzo Huracán San Lorenzo 4 Huracán 0 esta si, si el sobrecito tiene la etiqueta amarilla que tiene San Lorenzo Huracán 300 pesos ¡Vamos! Bueno vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! 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 vamos, vamos, vamos posicionate, dale posicionate, dale ok, cerca dale, dale, dale vamos vamos ¡Gracias! ¡Dale, dale Lía! ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Ehhh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Echo! ¡Echo! ¡Cábro viejo, dale! ¡Negro, negro voy yo, eh! ¡Soy yo! ¡Echo el blanco, vos, niño culiao! ¡Ale, pase! ¡Bassala, pali! ¡Bassale! ¡Vale, hijo! ¡Vale! 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 ¡Vale, Lucas! ¡Vale! 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 ¡Vale Estoy ya, estoy ya, estoy ya. Vaya, vaya, vaya. Vaya, valla. Mueva, mueva. presión abatado. Cuidado, cuido. Curiana, Curiana. ¡Llega, Luka! ¡Llega, Luka! ¡Llega, Luka! ¡Llega, Luka!